Bienvenidos a Rincón Otaku, tu espacio sobre el mundo del anime y los videojuegos. Damos inicio a esta emisión, comenzamos. Rincón Otaku Sin embargo, en este instante no lo pude evitar. Recién terminé de jugar el más reciente juego de Capcom de Resident Evil 7. Y si eres conocedor de dicha franquicia y te gusta el universo de Resident Evil, te invito a que te quedes a mirar los misterios y curiosidades que he logrado recabar. Comenzamos con nuestro primer video review de curiosidades de videojuegos. Mi alma... Estamos en un mes de gran auge para la franquicia de Resident Evil, y no solo por la salida de su última película donde vemos por última vez a Mila Jovovich volar por los aires en una serie de películas con enfrentamientos sin sentido alguno. Y que solo lleva de parecido a los videojuegos es el título. También se debe a la salida de su último videojuego de Resident Evil 7 o Biohazard 7. Luego de una serie de críticas hacia la franquicia con los Resident Evil anteriores como el 5 y el 6, Capcom se ha reivindicado con esta nueva entrega. Y no solo por explorar nuevamente los orígenes del universo de Resident Evil, sino también en llevarnos a una completa pesadilla de terror. El nuevo título deja atrás todo lo antes conocido y pasamos a una nueva modalidad de juego en primera persona. Una historia que aparentemente es ajena a las anteriores entregas y que a simple vista diría que esto ya no es Resident Evil y nos narra algo completamente diferente. De cierta manera es cierto. Nos presenta a Ethan en busca de su amada Mia quien lleva 3 años desaparecida a través de un video conoce su posible ubicación en una casa a orillas de un pantano. Donde habita una familia poco normal, los Bakers. El juego es una combinación entre Silent Hill y Outlast. Es algo que te puedes dar cuenta justamente al iniciar el juego. Sin embargo, posee una esencia que quienes han jugado los primeros Resident Evil sentirán. Vemos a una familia completamente loca que parece poseídos por demonios y donde una misteriosa niña parece ser la clave de todo. Una familia que se ve envuelta en un caos por un experimento biológico. A lo largo del juego vemos que se ha reincorporado el baúl que hemos visto en juegos anteriores de Resident Evil y la sala segura. Y donde tenemos una grabadora para salvar las partidas. Algo similar a la máquina de escribir de los primeros Resident Evil. Vamos recorriendo la casa y no vemos nada de canónico en este título. Que nos cuenta más de la vida de una familia misteriosa. Pero nada es lo que parece y el juego nos narra mucho más de lo que a simple vista podemos ver. Hay referencias que nos indican fielmente que se trata de un juego en el mismo universo del resto de los títulos de Resident Evil. El más fácil de notar es el cuadro grande dentro de la casa Baker. Donde podemos observar que se trata de una fotografía de las montañas Arklay del 7 de julio de 1991. Y para todo buen fan de la saga es clara la referencia que nos presenta. Pues en las montañas Arklay en la mansión Spencer es donde comenzó todo. Donde debajo de la mansión se encuentran las instalaciones de un laboratorio de la corporación Umbrella. Donde algo resultó mal y una serie de amenazas biológicas se liberaron. Donde el equipo Alpha y Bravo conformado por Rebecca, Chris y Jude Valentine se adentraron en esas montañas. Para conocer el inicio de lo que sería el cambio de sus vidas. Lo cual da a conocer que los Bakers tuvieron oportunidad de estar allí. Otra curiosidad que nos presenta el videojuego es que en cada código que tienen las cintas de VHS. Donde podemos incluso interactuar con dichos recuerdos. Existe una serie interesante como el que vemos en la siguiente imagen. El 584F US-00551-9009. Que resulta ser la barra de código comercial que identifica el juego de Resident Evil 2 para la PS1. Entre otra de las cintas también están los códigos de Resident Evil 3 Nemesis y Resident Evil 4. Entre otros títulos de la franquicia. Interesante ¿no? El diario Dolby que es presentado sobre una mesa desordenada. El título menciona más de 20 desapariciones en dos años. La mayoría de los desaparecidos son turistas. Y al menos 20 personas se creen han desaparecido hasta el momento. La policía sospecha que puede ser una especie de organización terrorista. Pero el gobierno de los Estados Unidos menciona que van a revisar dicha información. Hay planes para aumentar e intensificar las investigaciones. El artículo es escrito por Alicia Asford. Quien estuvo involucrada en los acontecimientos de Resident Evil O-Break. Otro dato curioso es que la ventana del ático de la familia Baker presenta similitudes con el logo de la corporación Umbrella. Quizás sea yo teniendo alucinaciones pero es lo que logro detallar. En una de las grabaciones también logramos mirar que hay un frasco de spray para curar de esos que se solían usar en los primeros Resident Evil. Ya a mitad de juego logras encontrar una fotografía de lo que parece ser un helicóptero con el logo de Umbrella Corporation. Y ya esto nos da a entender que lo que está ocurriendo en la casa de los Bakers tiene que ver de alguna manera u otra con dicha organización. Ya llegando al clímax del juego, en la embarcación junto al lago cerca de la casa Baker hay una revista donde nos presenta elementos adicionales para decirnos que esta nueva entrega de alguna manera u otra tiene relación con los anteriores Resident Evil. Y es que en dicha revista hay un artículo de los incidentes ocurridos en Raccoon City. Y el título dice, 16 años han pasado tras la pesadilla de Raccoon City, los supervivientes siguen sufriendo. Como bien se sabe, Raccoon City fue devastada por un misil nuclear para erradicar en ese entonces la epidemia del virus T y el virus G, donde Jill, Chris, Leon, Ada, entre otros lograron escapar. Otro de los detalles que logré recibir del juego es justo en el final, donde un misterioso sujeto baja de un helicóptero, quien le facilita un arma a Ethan para exterminar al jefe final. Y al quitarse el casco y presentarse, la sorpresa que me llevó no fue nada normal. El sujeto se presenta como Redfield, con rasgos muy similares a Chris Redfield, sin embargo, el aparente Chris que aquí nos presentan parece más un Chris de Resident Evil 1 o un Resident Evil de Code Veronica, que el Chris que se antecesora en el Resident Evil 5 y 6, dado que este luce mucho más joven y delgado. ¿Quién es realmente este misterioso sujeto? Que además al montarse en el helicóptero se nos presenta a todo un equipo de la Corporación Umbrella, con un logo completamente diferente al logo tradicional. También nos da a deducir que Mia trabajaba para Umbrella Corporation tras los incidentes ocurridos en el juego. Muchos cabos sueltos han quedado en este videojuego, que ocurrió con Lucas Breaker y con Zoe. Un juego que te recomendamos jugar completamente, te llevará a otro nivel de terror, para mí un objetivo logrado y hasta ahora uno de los Resident Evil mejor contado en años, con una nueva faceta que nos deja más interrogantes que respuestas. De esta forma llego al final de este video, si conoces otras curiosidades que yo haya pasado por alto, házmela saber en los comentarios. Si te ha gustado, pulgar arriba, no olvides de compartir y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Recuerda visitar nuestra página web rincónotaqla.com. Si esta especie de review con curiosidades te ha gustado, comenta que juego te gustaría que analicemos y crearé ese espacio para dedicarme a ello. Nos vemos en un próximo video. Everybody's, 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 everybody's... Damn. ¡Suscríbete al canal!